¿Qué tal? En este video vamos a usar el módulo de ANSYS Fluent para analizar el flujo de agua dentro de una tubería y vamos a ver qué pasa si le añadimos un elemento rotatorio dentro de la tubería a manera de turbina. Entonces vamos a comenzar dibujando aquí la geometría en Design Modeler. La geometría va a ser muy sencilla, va a constar de un rectángulo y dentro de ese rectángulo que digamos define el dominio del fluido vamos a dibujar lo que es el elemento rotatorio. Entonces ya que estoy aquí en Design Modeler voy a ubicarme de frente, voy a empezar a hacer algunos cambios aquí por ejemplo en la configuración, en el grid lo voy a activar, mostrar la rejilla y mostrar también lo que es el snap. En Mayor Grid Spacing aquí en las unidades cambio a centímetros y los voy a cambiar a 50 centímetros y me regreso aquí a Sketching y voy a dibujar un rectángulo. Lo voy a dibujar con unas dimensiones aleatorias en este momento pero lo voy a dimensionar con las dimensiones generales como 500 centímetros por 200. y de esta manera ya tengo terminado lo que es mi primer sketch, de hecho hacia aquí checo en el árbol pues ya tengo el sketch 1. Voy a generar un segundo sketch, voy a irme a la barra de la parte superior y aquí le voy a dar clic en esta herramienta que dice nuevo sketch y voy a dibujar un rectángulo ahora dentro del rectángulo más grande y después lo voy a dimensionar y entonces el ancho va a ser de 10 centímetros y la altura va a ser de 100 centímetros. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a usar una dimensión horizontal y voy a seleccionar este punto de la parte inferior izquierda del rectángulo y después selecciono el punto del origen y aquí ya se creó una dimensión H5 de 40 centímetros pero yo la voy a dejar como una dimensión de 85 y voy a generar ahora una dimensión vertical, selecciono el mismo par de puntos mismo par de puntos aquí y esta dimensión sería de 40 centímetros, de tal manera que el centro de este elemento rotatorio estaría en 0.9,0.9 metros. Después voy a generar dos superficies, lo primero que voy a hacer aquí es voy a seleccionar este sketch 1 me voy a ir aquí arriba a concepto, superficie a través de bosquejo, aplicar y aquí añadir material lo cambio a esta opción que dice add frozen y genero y repito la operación pero ahora para el segundo sketch aplicar y aquí también lo cambio a add frozen y generar y listo, entonces aquí lo siguiente que voy a hacer es cambiarle los nombres a cada superficie la superficie más grande se va a llamar fluid domain y la más pequeña se va a llamar rotor la superficie que dice fluid domain la voy a cambiar a fluido y la otra la voy a dejar así tal cual después voy a seleccionar estas dos superficies, clic derecho, formar una nueva parte y de esta manera ya tengo creada lo que es la geometría, voy a cerrar aquí esta ventana y voy a pasarme ahora a la parte del mallado, doble clic y aquí lo que voy a hacer pues es voy a definir pues lo que son las selecciones nombradas y voy a definir también pues el tamaño de la malla del elemento más bien y voy a definir si es que voy a meter algún refinamiento o alguna otra operación entonces aquí el tamaño de malla pues lo vamos a, del elemento lo vamos a dejar de 25 milímetros aunque antes vamos a generar las selecciones nombradas cambio aquí al filtro de selección de bordes selecciono el borde izquierdo, clic derecho, crear selección nombrada inlet selecciono ahora el borde derecho, clic derecho, crear selección nombrada outlet y selecciono estos dos estos dos bordes, el borde inferior y superior del dominio más grande, clic derecho, crear selección nombrada y este le voy a poner walls-fd después voy a seleccionar digamos que los bordes del rotor entonces aquí cambio el modo de selección a la caja y arrastro el ratón hasta que quede dentro todo este elemento y de esta manera ya seleccioné estos bordes lo que voy a hacer es regresarme a este modo de selección sencillo clic derecho, si se fijan permanecieron estos bordes seleccionados crear selección nombrada rotor walls y bueno aquí ya tengo todas las selecciones nombradas, las puedo ir checando si yo quiero la malla la voy a generar y bueno aquí un apunte interesante a realizar es que pues por la manera que como construimos la geometría digamos que la malla va a tener una continuidad tanto en lo que es el dominio del fluido como en lo que es la parte del rotor entonces aquí necesitamos cambiar el tamaño lo vamos a cambiar a 25 aquí en la parte inferior izquierda y vamos a meter una operación de refinamiento clic derecho, insertar refinamiento selecciono esta cara aplicar y voy a actualizar la malla y bueno aquí únicamente tengo que esperar a que termine de ejecutar esta operación y ya quedó la malla entonces voy a cerrar este módulo y voy a pasarme ahora lo que es la configuración doble clic en configuración o setup y aquí los procesos van de acuerdo digamos al número de procesadores que tenga mi computadora aquí tengo 6 núcleos es un procesador i5 de décima generación si no me falla la memoria y le doy clic en donde dice iniciar y vamos a esperar a que haga la carga de la geometría y de la malla y bueno aquí voy a darle clic en donde dice ok vamos a configurar aquí que la parte del tiempo sea transitoria voy a configurar también lo que es el modelo aquí únicamente vamos a cambiar la parte de viscosidad la voy a cambiar a la opción que dice K-epsilon ok entonces lo que hice aquí fue cambiarlo para que pues en ciertas situaciones en donde digamos no sabemos si se va a comportar de manera laminar o turbulenta pues esta opción resultaría la mejor para esos casos entonces bueno vamos a dejarlo así no voy a modificar nada más aquí en esta parte de los modelos pero si voy a pasarme a lo que son los materiales y voy a crear o editar material y aquí voy a cambiarlo aquí en donde dice Fluent Database me voy hasta abajo selecciono el que dice Water Liquid y doy clic en copiar y después en cerrar y bueno aquí voy a cerrar y bueno de esta manera ya tengo establecido el material que voy a usar como el fluido el material para el elemento rotatorio lo voy a dejar tal cual después me voy a pasar a esta parte que dice Cell Zone Conditions voy a configurar primero este que dice Part Fluid Domain editar y bueno aquí en donde dice nombre del material lo cambio a agua líquida cerrar y voy a configurar ahora este que dice Part-Rotor editar y aquí voy a activar estas opciones que dicen Frame Motion y Mesh Motion esta opción va a servir digamos para adaptar la malla a lo que es este elemento rotatorio nos va a ayudar a analizar cómo se va a comportar el flujo cuando le metemos digamos una cierta velocidad de rotación aquí y vamos a establecer también el origen de rotación que sería 0.9,0.9 la velocidad de rotación son 5 metros sobre segundo y aquí en donde dice Relative to Cell Zone vamos a seleccionar este que dice Part Fluid Domain y vamos a copiar toda esta configuración la vamos a copiar al Mesh Motion que es la otra pestaña con este botón que dice Copy to Mesh Motion le digo que sí y bueno simplemente aquí para verificar pues si me paso entre estas dos pestañas veo que los datos son pues exactamente iguales aquí voy a dar clic en Aplicar y después en Cerrar después me voy a pasar a las condiciones de frontera y voy a cambiar el Inlet voy a seleccionar la velocidad como una velocidad de 2 metros sobre segundo y aplico y cierro después voy a modificar el que dice Rotor Walls Shadow bueno aquí me equivoqué era este Editar y voy a cambiar esta opción que dice Moving Wall el tipo de movimiento pues va a ser rotacional de 5 radianes sobre segundo y el origen de la rotación es 0.9, 0.9 aplico y voy a cerrar aquí y de esta manera pues ya tengo establecidas mis condiciones de frontera lo siguiente que tengo que hacer es cambiar la configuración de los métodos de solución aquí lo voy a cambiar a Acoplado y en el que dice Energía Cinética Turbulenta lo cambio a un segundo orden Upwind y el siguiente también lo cambio a un segundo orden y la formulación transitoria la cambio a segundo orden implícito y voy a inicializar la parte de la solución entonces aquí le digo que la selección la compute a través del Inlet y le doy clic en donde dice Inicializar y bueno ya está inicializado aquí voy a ir aquí a Calculation Activities le digo que salve los datos cada 5 pasos de tiempo después voy a ir a Wrong Calculation y voy a modificar aquí el tamaño del paso de tiempo a 0.01 y el número de pasos de tiempo lo dejo en 100 esto bueno puede depender si ven que su máquina corre muy rápido estos 100 pasos de tiempo pues pueden pedirle que corra más pasos de tiempo y analizar cómo va evolucionando el flujo o pueden dejarlo en 100 o incluso pueden ponerle menos para que digamos no tarde demasiado esto ya bueno iría de acuerdo a la capacidad de cómputo de su máquina si quieren explorar pues qué pasa en un instante de tiempo más adelante pues pueden subirle estos pasos de tiempo aquí bueno voy a dejarlo voy a dejar estas opciones como está y voy a decirle que haga el cálculo bueno aquí nada más me voy a cerciorar de algo ok bueno si están exactamente iguales entonces voy a hacer el cálculo y le voy a dar clic en donde dice calcular aquí bueno puede tardarse más o menos dependiendo de su máquina yo calculo que se va a tardar unos 2 minutos y medio en resolver entonces aquí bueno voy a decirle que lo calcule y me voy a esperar le voy a pausar el vídeo y una vez que termine de computar la solución voy a regresar para que analicemos los datos que obtenemos como solución y bueno aquí ya terminó de analizar la computadora voy a cerrar esta ventana y voy a pasarme ahora a analizar los resultados entonces doble clic en la celda que dice resultados y vamos a empezar a jugar aquí con algunos parámetros que tenemos en este módulo voy a irme a bueno acá primeramente si me voy a la parte superior aparece una opción que dice time step selector y es el que digamos me permite seleccionar en qué paso de tiempo quiero estar si por ejemplo quiero ver el segundo paso de tiempo lo selecciono y le doy clic en aplicar y bueno aquí veo cómo está moviéndose este elemento rotatorio o esta imitación de turbina si lo puedo llamar así pero bueno voy a insertar aquí a continuación una gráfica de vectores entonces lo selecciono aquí en la parte superior ok y en localización le voy a decir que sería en la simetría 1 y en donde dice reduction le digo número máximo de puntos vamos a dejarlo en 100 a ver cómo se comporta aplicar bueno aquí me voy a orientar de frente uy creo que hacen más puntos vamos a dejarlo de 500 bueno incluso podría incrementarle todavía más entonces aquí bueno puedo ver cómo se iría comportando lo que es el fluido entonces vamos a suponer que quiero ver el siguiente paso de tiempo y bueno así puedo ir seleccionando los demás pasos de tiempo y voy a ir viendo cómo se van a ir formando pues ciertos vórtices por ejemplo y bueno cómo también va girando el elemento rotatorio entonces aquí cierro y bueno esta sería en cuanto a la parte de la gráfica de vectores también me podría interesar en un dado momento digamos saber qué instante de tiempo estoy viendo aquí entonces voy a irme a la parte superior y hay una opción que dice texto le voy a dar clic en ok y aquí voy a habilitar esta casilla que dice embed auto annotation y bueno aquí en donde dice expresión le voy a decir que sea la de tiempo y le voy a dar clic en aplicar y aquí me dice que estamos en 0.3 segundos entonces puedo ir seleccionando otro paso de tiempo y bueno aquí serían 0.35 0.4 y bueno así me puedo seguir también puedo generar por ejemplo lo que es una animación aquí entonces si me voy aquí a la parte superior a un lado de este reloj tengo una opción que dice animación y selecciono esta que dice time step animation entonces aquí bueno puedo regresarlo al paso de tiempo que me interesa y a partir de ahí iniciar entonces voy a regresarlo al primer paso de tiempo y le voy a dar clic aquí en donde dice en el botón de play y aquí puedo ir viendo como va a ir evolucionando lo que es el flujo entonces pues aquí podría haber más instantes de tiempo si yo por ejemplo me regresara a la parte del cómputo y le modificara el número de pasos de tiempo por ejemplo de 100 a 500 o a 1000 dependiendo también pues de cuántos recursos tengan en su máquina pues se va a tardar más o menos en ejecutar esta simulación entonces también aquí por ejemplo podemos meter lo que es una gráfica de contorno y pedirle que por ejemplo aquí en la simetría 1 me analice lo que es la presión entonces aquí voy a dejarlo en esta variable la voy a dejar en la presión puedo subirle el número de contornos a 15 por ejemplo y darle clic en aplicar y recuerden que pues estas gráficas se van a sobreponer entonces pueden desactivar por ejemplo la de vector para ver únicamente lo que es las gráficas de la presión y pues igual pueden cambiarle el instante de tiempo entonces por ejemplo en el segundo instante de tiempo pueden ver como se va comportando la presión o incluso pues podemos verlo aquí otra vez en la animación entonces aquí si me regreso a la digamos al estado inicial y le doy en play voy a ir viendo como se va a ir comportando aquí lo que es la la parte de la presión o también podría por ejemplo cambiarle aquí a la gráfica bueno vamos a dejar esa gráfica de presión vamos a insertar otra gráfica de contorno aquí bueno me parece que tengo que usar la misma entonces lo puedo cambiar por ejemplo aquí a velocidad y el número de contornos ponerle 15 aplicar y después irme de nuevo aquí a la animación y me voy a regresar aquí al primer paso de tiempo bueno creo que me faltó darle aquí en aplicar bueno más bien aquí me faltó cambiarle a simetría 1 y ahora si doy clic en aplicar me parece que está ahora si es la velocidad entonces me regreso a la animación y bueno aquí voy a ir viendo como se comporta bueno lo que pasa es que si me agregó lo que son las dos gráficas aquí ya vi que me agregó el contorno 2 entonces voy a desactivar esta y esta segunda pues sería la gráfica de velocidad ahora si entonces vamos a correr de nuevo la simulación aquí me voy a regresar y bueno puede ir viendo como se comporta lo que es la velocidad a través de los diferentes instantes de tiempo entonces bueno esto sería todo por esta práctica y espero que les haya servido de mucho vamos a entrar por esta tanét , ya de las tumbas ya tenemos que la oportunidad de contestar antes se muisen LinkedIn about su